La diputada priista Celia González en el Congreso local manifestó que los errores y omisiones de la fracción priista sus compañeros en el Congreso del Estado no se le pueden atribuir únicamente al coordinador Jorge de la Cruz Nieto salió en su defensa, sino a todos los diputados que integran el grupo parlamentario esto después de que se pidiera el cambio de coordinador por parte de otras dos legisladoras Luz Helena Govea e Irma Leticia González parte de lo que dijo la diputada priista Yo creo que esa y otros asuntos tendrán que plantearse dentro de nuestro grupo parlamentario yo pues tengo que, Jorge es un hombre muy joven que ha demostrado también ser un hombre profesional y que también ha tenido voluntad y que parte importante decíamos de una falla, de una coordinación también corresponde en corresponsabilidad a cada uno de los diputados que conforman ese grupo parlamentario ¿Pero entonces reconoce que ha fallado? Reconozco que si hay temas que tenemos que tratar es primero el interior y segundo tratar, por supuesto mejorar todos somos perfectibles y seguramente también esta coordinación lo será